¿Cómo te ves y cómo te sientes en cuanto a ingresos económicos y financieros? ¿Cómo te ves y cómo te sientes? Es importante que te visualices. Cierra tus ojos. Imagínate todo esto. Tienes el fin de semana para pensarlo. Hoy es un excelente día, el sábado, para que puedas pensar lo que vas a hacer. Y mañana todo esto lo vas a ir desglosando para que lo puedas trabajar y se convierta en un plan de corto, muy corto plazo y puedas ir viendo cómo vas avanzando. Muy bien, Rick. ¿Cómo te ves y cómo te sientes en el largo plazo, 10 años, en cuanto a comunidad y responsabilidad social? ¿Qué estarás haciendo en los próximos 10 años? Suponiendo que el día de hoy viajas a 10 años al futuro. ¿Cómo te ves y cómo te sientes en cuanto a comunidad y responsabilidad social? Si siéramos este viaje hacia el futuro, ¿a dónde habrías viajado ya en 10 años? ¿Qué hubieras conocido? O sea, imagínate, a ti te gusta, yo sé que te gusta ir a Emiratos Árabes y te gusta todo ese rollo y nunca ha sido, pero bueno. Sí, pero lo voy a hacer. Este es el momento en donde puedes decir, mira, en esos 10 años yo ya viajé a Emiratos Árabes. Aquí seguimos grabando en el Soco del Oro. Vamos grabando en todo lugar. Ya viajé a Francia, ya viajé a donde tú quieras ir. Es una Navidad en New York, todo eso. Exactamente. Todo eso, descríbelo aquí, plásmalo de alguna forma.